Carlos, ¿cómo estás? Gustavo Mura, Sebastián Dumont, te saludamos desde Canal 26 en Buenos Aires, Argentina. Buenas noches. Hola Gustavo, hola Sebastián, ¿cómo están? Un placer saludarlos desde acá, desde Barquisimeto, Venezuela. Bueno, he escuchado un poco de lo que estaba haciendo la conversación que estaban teniendo previo a esta bienvenida. Nuevamente agradecer, como siempre, a Canal 26 en estos momentos, como les decía, saludarlos desde Barquisimeto, en pleno de lo que es el desarrollo deportivo que se vive acá en nuestra ciudad. Estamos en pleno trabajo, por cierto. Claro, y el desarrollo deportivo, valga la explicación, ¿por qué? Bueno, acá durante la etapa de octubre a enero se juega el béisbol acá en Venezuela, que como saben es el deporte predilecto para todas las aficiones. Y en estos momentos estamos desde el estadio de acá de Barquisimeto, que acaba de finalizar el compromiso de acá de la liga. ¿Y esto de alguna manera oculta, tapa todo lo que veníamos comentando y que vos recién nos relatás que escuchabas? Bueno, fíjense que hay que expandirlo, quizás es un tema muy profundo. Les explico un poco lo que puede resultar la situación económica actual acá en nuestro país, porque quizás hoy en día el venezolano busca la forma de expandir un poco su momento de distracción, su momento de disfrute con sus familias. En actividades como estas resultan quizás, muchos lo ven de dos formas. Si lo vemos del lado gobierno, dicen que el gobierno está dando quizás una aire, otra cosa que pensar para la población venezolana. Si lo ven de la familia venezolana, la familia busca quizás expandir, compartir, distraerse de todos los problemas que se oye a cada diario en nuestro país, porque como ustedes lo decían, la situación económica incluso hace algunos meses atrás que conversaba en Contrasnoche 26, hablábamos sobre lo que era la expansión quizás o la mejoría económica acá en nuestro país, pero era una expansión económica que se daba en números, más no en el sentir del bolsillo del venezolano. La situación evidentemente quizás pudiera estar mejor que hace par de años atrás, pero no ha sido porque estamos muchísimo mejor o porque hay mayor entrada de dinero del país o porque se ha mejorado la situación económica, sino porque las personas han aprendido a sobrevivir en medio de esta penosa situación que vivimos todos. Carlos, ¿cómo viven esto que se conoció durante el fin de semana, que es el entendimiento o un principio de entendimiento entre oficialismo y oposición en Venezuela con la reanudación de esas negociaciones que le va a permitir de alguna forma destrabar fondos que estaban congelados de Venezuela, obviamente con la mirada de la ONU, para que haya por lo menos un monitoreo de en qué se va a gastar ese dinero? ¿Los venezolanos son optimistas? ¿Cómo viven esta situación? ¿Es algo que verdaderamente lo siguen de cerca? ¿Les importa? ¿O lo que recién veníamos describiendo de la economía y de la alta pobreza de alguna manera termina tapando ese tipo de noticias? Contanos cómo se vive esto que acaba de conocerse el fin de semana. Sinceramente, la sociedad venezolana, te puedo decir que muchos, incluso más del 50%, ni siquiera está enterado de que se reanudaron esas negociaciones. Luego de lo que fueron todas las situaciones políticas que se han vivido acá en nuestro país, un alto porcentaje de la sociedad venezolana hoy en día ni siquiera les puede importar la política de nuestro país. Quizás algunos, los que por lo menos son opositores, se sienten quizás traicionados por el mismo sector opositor. Los que son oficialistas están bajo su terreno. Ellos ven esto como positivo, evidentemente, por el tema de liberación de fondos, el tema de reconocimiento internacional, el tema de negociaciones que se pueden generar entre los actores políticos. Porque recordamos que se tiene la mediación de Estados Unidos, se tiene la mediación de Noruega, se tiene la mediación de México, ahora Colombia, ¿no? Que se suma también a estos procesos en medio de lo que son las distintas negociaciones que se generan entre el oficialismo y la oposición. Pero si nos vamos al venezolano, al de la calle, al de a pie, el venezolano de a pie es irrelevante quizás este proceso que están viviendo porque, como te decía, el sector opositor se siente traicionado por la misma oposición. Luego de 13 meses, por cierto, que esto se está reanudando, este proceso de negociaciones, recordemos que esto fue suspendido hace 13 meses atrás, una vez de esa extradición que se da de Alex Saab a Estados Unidos. Ahora, si nos vamos a la actualidad, si notamos el punto principal en esta reanudación de este proceso de diálogo, hay que tomar en cuenta la figura de la ahora, bueno, la esposa, la nueva delegada de este proceso de negociación por parte del oficialismo, Camila Fabri, que ahora se suma también a esta misma lista de personas del lado del oficialismo que van a estar presentes para este proceso. Por último, ¿qué ocurre con las ya denunciadas y comprobadas violaciones a los derechos humanos que Naciones Unidas se ocupó de esto precisamente? ¿En qué quedó todo eso? Hay que decir que, bueno, el fiscal Karen Kahn ha mantenido la permisa de seguir manteniendo estas investigaciones, corrijo, ¿no?, en medio de lo que son los procesos. Sin embargo, dentro de nuestro país, como también se han especificado, los poderes, los estamentos, los distintos organismos, hablamos el caso del Ministerio Público, hablamos el caso del Tribunal Supremo de Justicia, en que, hay que decirlo, están totalmente del lado oficial, no les motiva quizás buscar alguna forma de investigación de lo que son estos procesos de derechos humanos que se están investigando acá en nuestro país. Es bastante doloroso, hay que decirlo, porque, mira, fueron muchísimas las víctimas que pasaron por acá durante las épocas de protestas y la única carta que tiene al menos la sociedad venezolana es la Corte Penal Internacional. Esperar que el fiscal Karen Kahn se mantenga con esta investigación para nuestro país. Carlos Ardazaer, ha sido muy amable por este contacto con Canal 26 de la República Argentina. Te mandamos un fuerte abrazo. Un saludo. Un placer, como siempre. Y, bueno, acá estamos a la orden de enmarquecimiento de Venezuela para siempre que nos necesite. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.